Mira, y hablando de dar durísimo, por aquí me mencionaba Sandy Victoriano, de que mencionáramos un poco la repercusión económica, y en eso Rafael, necesito tu aporte, porque tú transitas mucho por esa zona, la repercusión económica que tendrán los trabajos que se van a realizar en pintura. Bueno, realmente lo que está ocurriendo en pintura es una revolución con relación a la construcción de este proyecto, porque es un megaproyecto, paso a desnivel, unión de, diríamos, de lo que sería desde la bandera hasta la carretera que nos lleva al sur. O sea, eso es un súper proyecto que está organizando el gobierno, pero ya ahí todo lo que es esa zona se está viendo afectada. Una zona que tiene negocios informales, tiene áreas de burger, porque ahí está Burger King, tiene del otro lado, tienes a... Sí, pero nada más tú no me puedes, no te puedes circunscribir a lo que es la zona donde se va a estar trabajando la construcción. ¿Y por qué? ¿Por qué te digo esto? Ok. Voy a poner un negocio. Ferretería Ochoa. Sí. Que está ahí, después que tú cruzas, la Isabel Aguiar. Prolongación 27. Prolongación 27 de febrero, a mano derecha, ahí está Ferretería Ochoa. Si tú tenías pensado ir para la Ferretería Ochoa con ese rebú, tú lo piensas dos veces. Lo piensas dos veces. Entonces, de la Isabel Aguiar hacia toda la prolongación 27 de febrero, entiéndase, las caobas. Sí. Entiéndase, Mano Guayabo, entiéndase, toda esa zona Alameda, esa es una zona que se va a ver afectada en el flujo de clientes, porque donde está la mayor cantidad de clientes es en el distrito. Y cuando hablamos del distrito, estamos hablando de la Isabel Aguiar y de la Luperón hacia el este. Entonces, todo el flujo de clientes que venía desde el este hasta el oeste va a tener que buscar una vía alterna. Pero la vía alterna no es un cachú. No. Porque estamos hablando de que la vía alterna sería yéndose por la autopista Duarte y entrando por la carretera de Mano Guayabo. Y eso por ahí, sin construcción, es un caos. No, básicamente, básicamente ellos ya, sí, porque estaba haciendo un comentario muy específico sobre sobre esos negocios que se encuentran ya prácticamente dentro de la construcción. Prácticamente tienen que cerrar. Ellos pudieran cerrar por un año de construcción. Prácticamente. Porque ¿quién diablo va para allá? Prácticamente. Pero lo que te puedo decir es lo siguiente. El que se transporta desde aquí, desde este lado, desde esta ala de Santo Domingo hacia lo que es la prolongación 27 de febrero, no tiene mucho que buscar por ahí, por eso sí. Y van a disminuir las ventas y se van a provocar una serie de situaciones comerciales importantes. Si bien es cierto, también, porque tengo que decirlo, que esa zona se ha llenado de residenciales y de grandes edificios hacia allá que está creciendo la ciudad, no es suficiente porque mucha gente también va y hace negocios por Mano Guayabo, compra cosas por allá, también va a plazas comerciales importantes, tomando la prolongación y eso se convertirá en una situación importante y no positiva del área comercial. Pero no había alternativa porque ese cruce ahí con el paso del tiempo y con el crecimiento de los vehículos no se soportaba, no se soporta y eso es un caos total y esa obra es necesaria. Se le está dando a nivel de trabajo, Ravelo, 24-7 a esa zona, lo cual es importante. ¿Qué tiempo se va a tardar eso? Esa obra debe, esa obra debe tardar por lo menos tres años. Tres años. ¿Tú crees tanto? Sí, de la magnitud que es, claro. Dios mío. Claro, por lo menos tres años. De la magnitud de lo que significa esa obra. Ahí ven de alta. ¿Tú sabes en qué etapas que están ahora? Bueno, tú sabes un poquito de construcción. Ellos están ahora identificando los tubos para moverlos. Tú sabes que hay que mover unos tubos porque tú vas a meter una carretera por ahí y hay unos tubos que hay que moverlos, tú lo sabes porque yo los veo, o sea, yo veo los tubos que están ahí. Le llamamos tubos. Sí, los drenajes, tuberías de agua, tuberías de drenaje. Exactamente, lo digo coloquial para que la gente entienda. Sí, claro. En esa etapa que están, Ravelo. ¿Por qué es que tú crees que ahí no había nada abajo de esa tierra? Ahí hay de todo. Ahí hay de todo, tú lo sabes. Ahí hay de todo y nunca se le ha puesto la mano a nada. Exactamente, ahí hay de todo. Porque no tiene 100 años ahí. Sí, ahí hay de todo y ya no vamos al break. Hay de todo y muchísima cablería y muchísimas cosas ahí que hay que moverla con mucho cuidado. Vamos a ver cómo están las acciones de todas estas compañías y vamos a ver si los tubos son anchos o son más. Y tengo ahora el nuevo, el hombre más rico, el hombre más rico de China ahora aquí lo tengo. Ay, Dios mío. Tú sabes que desde que lo sacan en la portada de la revista. Pero esa fue la desgracia de Jack Ma. A los tres meses está preso. Pero esa fue la desgracia. Vengo ahora.